En el video pasado te platicamos un poco de la parte oscura detrás de los principales eventos deportivos en la historia Con tiendas que tienen como propósito la unión, solidaridad y superación Y que fueron manchadas por la maldad y por la pendejez de algunas personas que en ese momento estaban en el poder Fueron más que un simple evento deportivo mundial ya que representaron una muestra de la propaganda nazi Que promovían la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida Al tiempo que enmascaraban los ataques del régimen contra judíos romaníes bajo la hegemonía de Adolf Hitler Hoy continuamos la lista y te platicaremos las historias infames detrás de los grandes eventos deportivos Yo soy Hugo Lee Yo soy Hugo San y esto es Desde la Grada, la historia negra detrás del deporte Parte 2 Mundial de fútbol Qatar 2022 No nos vamos a clavar en temas de corrupción de la FIFA porque dicho sea de paso no hay proceso de este organismo que esté limpio y transparente Pero vaya, el hecho de que se hayan pagado más de 5 millones de dólares en sobornos solo para apoyar esta candidatura según el diario The Sunday Times Nos deja mucho de qué hablar Trabajadores migrantes Qatar ha hecho un uso extensivo de mano de obra migrante en las últimas décadas banda Y para la construcción de los estadios de fútbol para albergar la Copa del Mundo no fue la excepción Pero las condiciones extremas en las que los trabajadores desempeñaban su labor fue fatal Según el diario británico The Guardian, la cifra de muertes de trabajadores migrantes podría estar cerca de 6.500 desde el 2010 cuando Qatar fue elegido como sede para el mundial Esta mano de obra suele emigrar de algunos de los países más pobres del mundo para hacer tareas peligrosas bajo un calor extremo por bajos salarios Sin embargo, la Fundación Internacional para la Democracia dio una cifra mucho más alarmante Pues estimó un total de 10.000 trabajadores migrantes muertos La Organización Internacional de Trabajo aseguró que existen vacíos en la recopilación de parte de las instituciones qataríes Y afirmó que solo en 2020 habían muerto 50 trabajadores tras sufrir lesiones ocupacionales fatales Según el informe, 37.600 trabajadores sufrieron lesiones leves a moderadas en el mismo año Colectivo LGBTQ Qatar se rige por la Sharia La Sharia constituye un código detallado de conducta en el que se incluyen también normas relativas a los modos de culto y criterios de moralidad Dicho esto, banda, Qatar es uno de los 70 países en el mundo donde están criminalizadas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo Según Amnistía Internacional En el país se aplican penas de hasta 7 años de prisión por violación al código penal referidos a estas relaciones Que ojo, dentro de las definiciones de la ley qatarí lo precisa como sodomía Castigando a quien instigue o seduzca a cometer este acto El mexicano que fue detenido en Qatar por ser homosexual El 4 de febrero el mexicano Manuel Guerrero, integrante de la comunidad LGBT+, fue detenido arbitrariamente en Qatar Fue injustamente detenido y apresado por el simple hecho de ser gay, ¿no? De acuerdo con Human Rights Watch hay reportes de miembros de la comunidad LGBTQ arrestados por su actividad online Y el gobierno censura regularmente contenidos relacionados con identidad de género y con orientación sexual Dejando un poco de lado las normas con las que este país se rige Y que dicho sea de paso los integrantes de este humilde blog están en contra Dejamos en claro que la hipocresía con la que la FIFA actúa Ya que dentro de sus propios estatutos vigentes En aquel momento prohibieron vehementemente todo tipo de discriminación Incluyendo claro a la comunidad LGBT Y sí, aún así decidieron hacer el mundial en este país En apoyo a las estrictas reglas, integrantes de varios seleccionados Querían portar el brazalete de capitán con el arco iris One Love En apoyo a la comunidad LGBT Pero ¿qué creen? La FIFA prohibió su uso Dejando esta icónica imagen para el recuerdo Derechos de las mujeres Las mujeres en Qatar como en otros países del Golfo Donde el Islam es la religión oficial Se enfrentan a numerosas discriminaciones Asentadas tanto en la ley como en la práctica Bajo el sistema de tutela masculina Las mujeres siguen subordinadas a sus guardianes Llámese padre, esposo, hermano, etc Y deben pedirles permisos para tomar decisiones importantes Como casarse, estudiar o trabajar También para acceder a tratamientos de salud reproductiva Y controles ginecológicos básicos Incluso las mujeres casadas Deben obedecer a su esposo Y no pueden rehusarse a tener relaciones sexuales Salvo por razones legítimas según la ley de Qatar Sí, así de libres son Múnich, 1972 El 5 de septiembre de 1972 Durante la segunda semana de los Juegos Olímpicos A las 4 de la mañana Ocho hombres armados Miembros del grupo extremista palestino Septiembre Negro Asesinaron a 11 miembros del equipo olímpico israelí Y a un policía El comando saltó por encima de la cerca de alambre De unos 2 metros de altura Sin vigilancia Y caminaron hacia los apartamentos De los atletas israelíes En la villa olímpica de Múnich A las 4.25 Los atacantes abrieron la puerta Hacia un vestíbulo Que daba hacia los apartamentos Y tras forcejear Con alguno de los atletas Los militantes palestinos Mataron a dos Y tomaron rehenes A nueve deportistas Y entrenadores israelíes Para liberarlos Los atacantes exigían La liberación De más de 200 prisioneros palestinos Que habían sido capturados por Israel Después de negociar Durante un día Se permitió a los comandos y rehenes Partir en dos helicópteros Hacia el aeropuerto afuera de Múnich Donde las fuerzas de seguridad De Alemania Occidental Intentaron rescatarlos Todo esto Transmitido en vivo Para miles de millones de espectadores Pero el plan de rescate Fracasó banda Francotiradores Abrieron fuego en el aeropuerto Los comandos Arrojaron una granada A uno de los helicópteros Que transportaban rehenes Y mataron a tiros a rehenes En el otro El ataque fallido Desató una masacre En la que murieron Los nueve miembros Del comité olímpico israelí Y un oficial de policía De Alemania Occidental Además de cinco De los ocho pistoleros Los otros tres Identificados como Adnan Al-Hashei Yamal Al-Hashei Y Mohamed Safadi Fueron capturados Por la policía alemana Que los liberó Después de que Un avión de la aerolínea Lufthansa Fue secuestrado En un intercambio Para salvar vidas Tras la liberación Los tres hombres Fueron trasladados a Libia Donde fueron recibidos Por Muammar Gaddafi Como héroes Según expertos En los meses Que siguieron Muchos de los miembros Del grupo Septiembre Negro Que participaron En la organización De la masacre de Múnich Fueron asesinados Se alega que la inteligencia Israelí estuvo Detrás de los asesinatos En lo que habría sido Parte de la operación Encubierta Conocida como Cólera de Dios Los juegos continuaron Al día después del ataque Aquel año El medallero Fue dominado Por la Unión Soviética Mientras que Estados Unidos Concluyó en segundo lugar Y Alemania Oriental En tercero Alemania quería mostrarle Al mundo Que era un país muy diferente A aquel de 1936 Cuando Hitler Inauguró Las controvertidas Olimpiadas En Berlín En las que quiso demostrar La magnificencia alemana Sin embargo Este hecho No solo opacó El evento deportivo Sino que pasó a ser Una de las peores masacres En la historia mundial Pero lo más importante Aquí es ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Conocés alguna de estas historias? O peor ¿Sabes algún pasaje oscuro Detrás de tu disciplina favorita? Cuéntanos en los comentarios Banda Síguenos en redes sociales Puedes encontrarnos Como desde la grada Dale like Comparte si te gustó el video O si quieres más temas Así Yo soy Hugo Lit Yo soy Hugo San Y nos vemos en la siguiente Historia Negra de la saga La historia negra Detrás de tu deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!